Grupo Eclipse presenta A listos los últimos detalles de la construcción del corredor turístico y gastronómico sobre la calle 60, obra que constató el gobernador Mauricio Vila Dozal y que se encuentra próxima a ser entregada como parte de los esfuerzos para transformar el centro histórico de Mérida y continuar detonando el turismo y la economía de la zona. Como parte de un recorrido que inició en la calle 60 con 53, el gobernador también supervisó la remodelación de la Plaza Grande, proyecto que avanza de acuerdo con lo programado y que se realiza para renovar este punto de la ciudad y fortalecer la vocación turística del corazón de la ciudad. Acompañado del alcalde meridiano Alejandro Ruz Castro y del titular de la Secretaría de Obras Públicas Aref Karam Espósitos, Vila Dozal caminó sobre la calle 60 donde pudo verificar las obras de rehabilitación de calles y banquetas, así como del mejoramiento de la imagen urbana que realizan cuadrillas de trabajadores. Pues afortunadamente ahora sí ya está casi listo el corredor gastronómico turístico aquí en esta bella Mérida, Yucatán. Y a nombre de todo Grupo Eclipse, antes de continuar la fiesta de noticias, queremos decir la palabra mágica, gracias. Gracias por darnos la oportunidad todo un medio año de estar contigo porque hoy inicia la segunda parte de este año 2024, lunes primero de julio y la pregunta aquí es cómo van esas metas de este año, espero que ya se estén cumpliendo poco a poco y si no, no te preocupes, da esos pasos de bebé pero en la dirección correcta. Y antes que continúe la fiesta de noticias, te comento, estamos entregando el corazón y el alma en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse ubicadas en la calle 69 a una esquina de la estación de autobuses del ADO. Y antes que continúe la fiesta, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy, disfrútalo mucho. Esta pequeña huérfana africana nunca ha recibido un regalo en la vida, hasta ahora. La forma en que se alegra de una simple muñeca me rompe el corazón. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero hacer la siguiente invitación. Haz algo para que tu metro cuadrado mejore tu colonia, tu estado y nuestro bello México. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias y esta tiene que ver con la asamblea vejísimo cuarta del PRI. Te comparto los detalles ahora. Yucatán aporta diálogo y compromiso para formar un PRI del siglo XXI. Con diálogo y propuestas, delegados PRIistas por Yucatán, encabezados por Gaspar Quintal Parra, presidente estatal del PRI, celebraron la asamblea estatal rumbo a la vigésima cuarta Asamblea Nacional Ordinaria del PRI. Hoy tenemos la gran oportunidad de construir las bases sólidas de un partido del siglo XXI y seremos los PRIistas los que tenemos el derecho de dirigir los destinos con miras a futuro, afirmó dirigentes estatales. El proceso estatutario culminó con los procesos municipales, distritales y la asamblea estatal, donde se escucharon voces y se trabajaron propuestas en las mesas temáticas de declaración de principios, programas de acción, estatutos y código de ética partidaria. Algunas propuestas de modificación al marco normativo con un enfoque renovado hacia la inclusión ética y promoción de valores fundamentales son Promoción de valores fundamentales para una vida mejor, proteger y promover los derechos humanos, crecimiento económico sostenible y una educación integral como piedra angular para un México moderno. Pues si tú eres universitario y vives en UMAM, pero todavía no tienes ese papel, esta noticia te va a interesar porque el doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco apoya a todos los futuros licenciados y licenciadas. Adelante con la información. Convocan a estudiantes del municipio de UMAM que se encuentran en proceso de titulación del ciclo escolar 2022-2024 a participar en la convocatoria del programa Orgullo Profesional. Por tercer año consecutivo, esta política pública se realiza como una gestión del alcalde, el doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco, quien busca apoyar a los jóvenes con una beca de hasta el 50% del costo total de su titulación, con el objetivo que concluyan su proceso y obtengan el documento que valida sus estudios universitarios. Requisitos. Ser residente del municipio de UMAM, colonias, fraccionamientos y comisarías, que estén iniciando su proceso de titulación, tener un promedio mínimo de 8.5, realizar el estudio socioeconómico que brindará a la jefatura de juventud, haber concluido su carrera en el periodo 2022-2024 y que no haya sido titulado, y presentar la documentación solicitada. Si quieres más información, entra a nuestra página web www.grupoeclipse.com.mx. Antes de ir al siguiente corte comercial, te tengo información que es vital, ¿para qué? Para que tomes tus precauciones, sobre todo en estos fenómenos hidrometeorológicos que se aproximan este fin de semana. ¿Dónde puedes estar informado? En tres lugares. Número uno, con agua. Número dos, Procibi. Y número tres, en los noticieros de Grupo Eclipse. ¿Para qué? Para que puedas tomar las precauciones. Y si es necesario, literal, agarres paraguas, impermeable y todo lo necesario para que no te agarren las lluvias desprevenido o desprevenida. Y ahora sí, ya con estas precauciones, vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros. Estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Eclipse Noticias, más cerca de ti. En el check de la noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta. ¡Tarquín! ¡La esperanza! Mata, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana ene. Y en el check de la noticia, televisón, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio. Búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Gracias! Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Y si tú nos acabas de sintonizar te quiero compartir el resumen de las noticias que es el siguiente Número uno tiene que ver con el corredor gastronómico ¿Por qué? Porque está a punto de terminarse Número dos ya el PRI hizo su vigésima cuarta reunión Y número tres los futuros egresados de UMAN van a tener un apoyo para su título Adelante con el resumen nosotros seguimos en la fiesta de noticias aquí en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse Alista los últimos detalles de la construcción del corredor turístico y gastronómico sobre la calle 60 Obra que constató el gobernador Mauricio Vila Dozal y que se encuentra próxima a ser entregada como parte de los esfuerzos para transformar el centro histórico de Mérida Y continuar detonando el turismo y la economía de la zona Como parte de un recorrido que inició en la calle 60 con 53 El gobernador también supervisó la remodelación de la Plaza Grande Proyecto que avanza de acuerdo con lo programado y que se realiza para renovar este punto de la ciudad Y fortalecer la vocación turística del corazón de la ciudad Acompañado del alcalde meridiano Alejandro Ruz Castro Y del titular de la Secretaría de Obras Públicas Aref Karam Espósitos Vila Dozal caminó sobre la calle 60 donde pudo verificar las obras de rehabilitación de calles y banquetas Así como del mejoramiento de la imagen urbana que realizan cuadrillas de trabajadores Yucatán aporta diálogo y compromiso para formar un PRI del siglo XXI Con diálogo y propuestas, delegados PRIistas por Yucatán Encabezados por Gaspar Quintal Parra, presidente estatal del PRI Celebraron la Asamblea Estatal rumbo a la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria del PRI Hoy tenemos la gran oportunidad de construir las bases sólidas de un partido del siglo XXI Y seremos los PRIistas los que tenemos el derecho de dirigir los destinos con miras a futuro Afirmó dirigentes estatales El proceso estatutario culminó con los procesos municipales, distritales y la Asamblea Estatal Donde se escucharon voces y se trabajaron propuestas en las mesas temáticas de Declaración de Principios, Programas de Acción, Estatutos y Código de Ética Partidaria Algunas propuestas de modificación al marco normativo con un enfoque renovado hacia la inclusión ética y promoción de valores fundamentales Son promoción de valores fundamentales para una vida mejor, proteger y promover los derechos humanos, crecimiento económico sostenible y una educación integral como piedra angular para un México moderno Convocan a estudiantes del municipio de Dumán que se encuentran en proceso de titulación del ciclo escolar 2022-2024 a participar en la convocatoria del programa Orgullo Profesional Por tercer año consecutivo, esta política pública se realiza como una gestión del alcalde, el doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco Quien busca apoyar a los jóvenes con una beca de hasta el 50% del costo total de su titulación Con el objetivo que concluyan su proceso y obtengan el documento que valida sus estudios universitarios Requisitos, ser residente del municipio de Dumán, colonias, fraccionamientos y comisarías Que estén iniciando su proceso de titulación, tener un promedio mínimo de 8.5 Realizar el estudio socioeconómico que brindará a la jefatura de juventud Haber concluido su carrera en el periodo 2022-2024 y que no haya sido titulado Y presentar la documentación solicitada Si quieres más información, entra a nuestra página web www.grupoeclipse.com.mx Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Ahora nos vamos con la siguiente nota que tiene que ver con la península de Yucatán Desde Campeche, Carmen ¿Por qué? Porque resulta que Pemex todavía no ha saldado deudas Y literal más de un año lleva esa deuda Te comparto los detalles de todo esto ahora mismo El impago de petróleos mexicanos Pemex a sus proveedores Impacta en aproximadamente 80% de las empresas de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Ciudad del Carmen Y algunas de estas deudas datan de más de un año Así lo afirmó Pilar Lara Manzano Presidenta de esta organización empresarial Quien expuso que se confía en el respaldo que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Ha brindado a Carmen para vigilar que se cubra este enorme adeudo Sostuvo que el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa Hizo el compromiso de saldar este adeudo en el mes de agosto Aunque hay empresas que se encuentran al borde del cierre Y regresamos a noticias locales Porque resulta que en el siglo XXI Literal presentan proyectos para agilizar muchos trámites Te comparto los detalles ahora mismo El alcalde Alejandro Ruz Castro Inauguró el segundo foro interno de equipos de mejora continua e innovación 2024 de Mérida Donde los funcionarios municipales presentaron 16 proyectos Enfocados a simplificar trámites Mejorar procesos y ofrecer un mejor servicio para la población En el evento efectuado en el Centro de Convención del siglo XXI El primer edil estuvo acompañado por su esposa Verónica Cetín Arjona Presidenta del DIF Mérida Aquiles Sánchez Peniche Director de Administración Guillermo Vela de Administración Guillermo Vela Monforte Director de Vester Consultores E Isabel Pinzón Aguilera Colaboradora y representante de los equipos de mejora regulatoria del Ayuntamiento de Mérida En su mensaje Ruz Castro mencionó Que este foro participaron 16 proyectos de 9 unidades administrativas Que tienen como objetivo integrar procesos de vanguardia En el quehacer municipal para mejorar los procesos y servicios que se ofrecen a la ciudadanía Ahora vamos con noticias nacionales Y esto tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador Y afirma que lo que dice Xochitl Galvez De que un presidente no debe de intervenir en los procesos electorales Es correcto Te comparto los detalles ahora mismo La iniciativa de reformas que anunció la ex candidata presidencial opositora Xochitl Galvez Para acotar la injerencia de los presidentes en los procesos electorales Está muy bien Sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador Quien también afirmó que las acusaciones que ella le hace de involucrarse en el pasado Procesos electorales no son veredictas No somos iguales Yo soy demócrata Ellos son partidarios de la oligarquía No de la democracia Son como sepulcros blanqueados Son muy hipócritas En sentido estricto No son demócratas Porque quieren la oligarquía La democracia sin pueblo No les gusta tampoco la democracia participativa Dicen ¿Qué es esto? Recordó que al comenzar su sexenio Promovió una reforma legal Para que no haya fuero Y el presidente pudiera ser juzgado Por cualquier delito en que pudiera incurrir No solamente el de traición a la patria En este contexto rechazó Que se hubiera involucrado en el proceso electoral Noticias de un artista local Pero que trascendió a nivel internacional Armando Manzanero ¿Quieres saber hasta dónde llegó? Te lo comparto ahora mismo Un popurrí de éxitos Permitió a la memoria Reencontrarse con Armando Manzanero Durante las presentaciones del libro Que lleva su nombre En los estados de Querétaro y Guanajuato Como parte de una gira de promoción y venta Del libro que se editó Con el respaldo del gobierno del estado de Yucatán Encabezado por Mauricio Viladozal Con el objetivo de reconocer Y enaltecer a los artistas Más destacados del estado El libro fue dado A conocer por el titular De la Secretaría de Cultura y las Artes Loreto Villanueva Trujillo Y el autor del mismo E investigador musical Enrique Martín Briseño Con la participación artística De la cantante y embajadora internacional De la música yucateca María Carmen Pérez En ambas sedes Y por el poeta Luis Pérez Sabido Quien compartió vivencias personales Con el artista Armando Manzanero Durante la presentación del libro En Querétaro Las actividades se llevaron a cabo En el Museo del Palacio De los Poderes de Guanajuato Tras el apoyo Del Instituto Estatal De la Cultura De dicha entidad Dirigido por María Adriana Camarena De Obeso Mientras que en Querétaro Se efectuó en el marco De la Feria Internacional Del Libro Y Medios Audiovisuales 2024 A invitación De su secretaria De Cultura Marcela Herber Pesquera Te tengo una pregunta ¿En dónde puedes estar Informado y entretenido 24 horas 7 días a la semana En donde lo único Que necesitas Es conexión a internet Y un dispositivo móvil? Ya te la sabes En grupoeclipse.com.mx Todo el equipo Estamos entregando El corazón y el alma Para ese fin Que estés informado Y entretenido Y desde las oficinas Corporativas De Grupo Eclipse Ubicadas en la calle 69 De la Colonia Centro En esta bella Mérida Yucatán Vamos al siguiente Corte Comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Hoy en el Chef de la Noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece Este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas Mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero sí aguante Mata de... ¡Decente! Mata, te espera Todos los viernes Para disfrutar juntos De lo más divertido De la semana en él Y en el Chef de la Noticia Televisión Streaming Pues pueden vernos En Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes Por nuestras plataformas digitales De Grupo Eclipse ¡Gracias! 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 Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y esta noticia es a nivel internacional porque resulta que dan ocho años de cárcel al expresidente de El Salvador. ¿Quieres saber el por qué? Te lo comparto ahora. Un tribunal salvadoreño condenó al expresidente Mauricio Funes, quien vive aislado en Nicaragua a ocho años de cárcel por lavado de dinero, informó este miércoles la Fiscalía General de la República. Mauricio Funes ha sido condenado a ocho años de cárcel por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos, anunció la Fiscalía de la Red Social X. Funes favoreció a una empresa guatemalteca para que le adjudicara la construcción del puente de San Isidro sobre el río Lempa. En el norte del país, aseguró la Fiscalía. A cambio de ese beneficio, a la empresa constructora Funes recibió una avioneta como Dádiva, aseguró el Ente de Justicia. Pues desgraciadamente terminó por el día de hoy la fiesta de noticias con esta, que es la Hatch, como decimos nosotros los yucatecos, o la última, porque resulta que termina sus labores la Cónsul de Estados Unidos aquí en Mérida. Te comparto los detalles ahora. Resumir tres años de trabajo ardo es imposible porque para Dorothy Nukter, Cónsul General de Estados Unidos en Mérida, cada meta lograda es un orgullo y tiene un amplio impacto tanto para la comunidad mexicana como para la estadounidense. A unos días de finalizar su gestión al frente del consulado norteamericano que atiende a los tres estados de la península de Yucatán, la Cónsul General asegura estar satisfecha de los resultados obtenidos y de haber podido representar a Estados Unidos en el sureste mexicano. Esta ha sido una asignación única. La oportunidad de liderar este equipo y de representar a mi país aquí ha sido un honor para mí y eso lo voy a echar de menos. Yo me voy con satisfacción. Seguro siempre habrá algo que yo diga, esto quería terminar, esto quería hacer, siempre en cualquier trabajo nos vamos con esas cositas pero tanto con la relación bilateral con la península y aquí dentro del consulado el llegar, el sacar todo el rezago de pandemia, retomar la relación, eso es el éxito del equipo. Pues el día de hoy, lunes primero de julio, inicia la segunda parte de este año 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos desearte éxito, no suerte, para esas metas que tienes para que el 31 de diciembre de este año 2024 se hayan cumplido la gran mayoría. Da esos pasos de bebé pero en la dirección correcta todos los días y obviamente queremos despedir este noticiero diciéndote que todo está en grupoeclipse.com.mx y estamos entregando el corazón y el alma en estas oficinas corporativas ubicadas en la calle 69 de la Colonia Centro y desde aquí te queremos compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente éxito, no sé qué significa, lo único que yo sé que la paz mental es básico para que el éxito aparezca en tu vida así que por favor haz todo lo necesario para que estés tranquila y tranquilo y en las noches puedas dormir bien y al día siguiente puedas decir hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana. ¡Gracias!